...sin perpetraciones, que han necesario amor, que me concedas un bien, la atención, y que sepas que estoy desesperado, cuando lo vienes, cuando lo vienes, amor. Y hace ya tiempo que no hicimos que te haga, ni a ti, que se caen en cada tiempo que te he pasado, por eso quiero que hablemos claro, cuando lo vienes, no se das, yo no sé, yo no sé, yo no sé. Hay algo que está fallando nuestras vidas, no es necesario que lo digas, yo no sé, 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 yo no sé. No sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé. Soy un amor, si los que me salen, te son, soy un amor, si los que me salen, te son, soy un amor. La que es, la que me impide esas cosas a pensar, a eso quiero, que hablemos claro, que me puse la suerte, yo no sé. Hay algo que está fallando nuestras vidas, no es necesario que lo digas, eso lo siento y la piel. No temas, que yo jamás te dejaría, aunque hayas sido siempre, no más seré lo que ayer. ¡Gracias!